Música ¿Sabías que la pizza más rica la encontrás en Pizzería del Valle? Ese es el lugar en donde vos entras, pagas una sola vez el tenedor y vas a comer todo lo que querés. Acercate, te queda en Almirante Brown al 3057 en Villa Ballester. Llama, reserva tu mesa, 4767-2356, riquísima Pizzería del Valle. Agradecemos también como todas las noches a Howard Johnson, ellos son la cadena que cuenta con más hoteles en todo el país. Muchísimas gracias por alojar a turistas argentinos y los del resto del mundo, siempre otorgándole tu calidad, atención y hospitalidad garantizada. Gracias Howard Johnson. Bueno, estamos hablando un poco de esta semana de ellos, de cómo organizarse, cómo esta vuelta al ahorro para enseñar a los chiquitos. Y qué mejor ocasión que tenerla a ella, a Valery, perdón, Mesa de León, ese de la ONG, a Flatum. Y también, obviamente al conocido ya, Jorge Álvarez, que está también organizando toda esta movida, ¿no? Del ahorro. Bienvenidos chicos, ¿qué tal estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Para comentarles un poquito a la gente, como dijimos que estuvimos hablando en la semana, en realidad es esta idea de querer impartir, se podría decir. Sí, sí, concientizar y darle herramienta a los niños para qué es el ahorro, ¿no? Creo que es una palabra que casi se había olvidado, hay que dar un desuso. Justamente cuando hablábamos en una nota que habían hecho sobre la libreta de ahorro hace mucho tiempo atrás, me acordaba de mi papá con las estampillas pegadas en esa libreta. Pero hay mucha gente que no sabe de la libreta de ahorro del siglo XX, por ejemplo. Estás estando de vieja. No, no, pero tu papá cumplieron las bodas de oro, me dijiste, las de plata, que les mandamos un beso gigante y la hora pasamos muy bien allá en San Antonio de Areco. Pero que él utilizó la libreta y que nos gustaría que nos pongan al tanto de cómo hacer para volver a tener esa conciencia de poder ahorrar para generar emprendimientos o cumplir metas. Bueno, el IADEP, que es una institución sin fin de lucro que trabaja por la infancia con derechos vulnerables, ha tomado la iniciativa de participar en un emprendimiento orientado a la recuperación del ahorro en la currícula educativa a instancias de una organización holandesa que nos invitó a este desafío, que es Aflatum, que ha tenido la amabilidad de involucrarnos en la iniciativa de la educación financiera. Es una organización que ahora Valery va a contar, que está en más de 100 países en el mundo, con distintos programas. Y en nuestro caso, la iniciativa de poder incorporar el ahorro en la agenda pública, recuperar el concepto del ahorro financiero en la infancia, se hace en base a una historia, que es, como vos decís, una historia que nuestro país ha vivido en el transcurso del siglo XX, que ha sido la libreta de ahorro escolar y que ha sido la matriz del sistema educativo durante gran parte del siglo XX, formando una cultura de esfuerzo de ahorro que llegó a varias generaciones y que además sustentaba el funcionamiento del sistema de ahorro en nuestro país. También, de alguna manera, esa experiencia fue el reflejo de una crisis que ha vivido en nuestro país. De una de las tantas. De una de las tantas, pero que creemos que tiene un valor muy importante y que tiene una memoria institucional que debemos recuperar. Y por eso hemos desarrollado y estamos desarrollando esta semana, que persigue el objetivo de visibilizar la necesidad de incorporar el ahorro en la currícula educativa primaria. Bueno, ya un poquito más tirándome a la oportunidad que tiene Valor y de recorrer todo lo que es Sudamérica y Caribe. Y en otros países, ¿está afianzado el tema del ahorro? También va de un poquito como acá, que quizás se está empezando a ver esa semillita. Sí, mira, pues la verdad es que América Latina y el Caribe tienen muchísimas experiencias en este tema y, bueno, se está impulsando bastante ya desde los bancos centrales y hay muchísimas iniciativas. En Brasil, por ejemplo, hay un programa de educación financiera ya insertado en la currícula nacional. Entonces, digamos que hay lugares en donde sí hemos aprendido ya bastante del tema y hay lugares en donde estamos tratando de articularlo a través de varios actores y, bueno, siempre aprendiendo de las distintas experiencias, los distintos contextos y viendo cuál es el beneficio real para los niños y los jóvenes con este tema. A ver, por ejemplo, ahorro infantil. ¿Desde qué edades les empiezan a hablar de lo que es el ahorro, tanto de dinero como de recursos, a los niños? Más o menos, ¿desde qué edades ustedes empiezan a proponerlo? Sí, mira, nosotros tenemos una propuesta desde preescolar, de 3 a 6, pero realmente el inicio de toda la labor comenzó de 6 a 14 años y ahí fue el nicho donde comenzamos a aprender cómo funcionaba esta metodología. Y, bueno, ahora tenemos también una propuesta para jóvenes y, bueno, ha sido adaptada en 102 países del mundo y se desarrolla con éxito. El objetivo, más que todo, de lo que nosotros tratamos de promover es una conducta, es un comportamiento que se convierte en una herramienta de oportunidades y para escoger libremente. Entonces, eso quiere decir que entre mejores decisiones informadas tomemos, pues entonces tenemos más oportunidades. Sí, yo estaba viendo un poquito, ¿no?, de su agrupación, de esta ONG, que también, más allá de brindar herramientas, le hacen una reflexión, ¿no? O sea, si yo tengo algo, lo puedo invertir o puedo sacar provecho de esto como para poder lograr tener, porque si no tengo dinero, ¿qué es lo que ahorro? Lo que pasa es que es muy importante entender que cuando concebimos el ahorro para los niños lo tenemos que hacer con la mentalidad y el objetivo pedagógico de plantearlo hacia un niño, no con el concepto del ahorro que podemos masificar o relacionar los adultos, ¿no? Entonces, el ahorro es, por sobre todas cosas, como dice Valdi, es la construcción de una información en la base cognitiva de ese niño que va a desarrollar un concepto sobre la previsión, sobre el esfuerzo, sobre el futuro, sobre la utilización de sus recursos, pero que además excede lo financiero. El cuidado de la naturaleza tiene que ser un punto central en la formación de niños en el siglo XXI. Nosotros vivimos en un mundo que es finito en materia de recursos naturales y para ello debemos formar a los ciudadanos del siglo XXI con un concepto en el cual se entienda esta dimensión. Pero también podríamos trabajarlo con el talento, con la necesidad del ahorro de esfuerzo, de tiempo, etcétera, etcétera. Por eso el concepto de ahorro tiene que ser entendido desde el concepto pedagógico y desde la idea de formar ciudadanos libres en un mundo que va a requerir competitividad, que va a requerir capacidad de innovación, y para eso un niño tiene que estar formado en la posibilidad de que pueda preservarse y prevenir. Jorge, mañana martes va a ser el cierre ya de la semana de la ahorro infantil. Entonces, Valeria, ¿te vas a quedar? Sí, me quedaste mañana. Valeria ha tenido la amabilidad de venir a Buenos Aires específicamente para este evento. Hoy ha hecho una recorrida en varios medios de comunicación y mañana participamos en el cierre que se hace en la escuela número uno de San Fernando, que es la escuela donde se hizo la prueba piloto en la Argentina en 1881 de la libreta de ahorro que luego, a partir de 1912, con la sanción y creación de la caja de ahorro y seguro, fue lo que mencionamos recién, la libreta de ahorro que el papá de Claudio ha conocido y que otros adultos han conocido. Y la escuela donde se hizo la experiencia piloto fue la número uno de San Fernando y que vamos a homenajearla con la presencia también del Intendente Municipal y autoridades del Banco Hipotecario. Se puede acercar cualquiera de las personas. Efectivamente, a las 11 horas, todos invitados. Y van a estar también las autoridades del Banco Hipotecario que han sido la institución que ha auspiciado esta iniciativa que compartimos con Autotum. Si no, quería dejar pasar algo que vos mencionaste sobre los recursos, ¿no? Los ahorros de recursos. Yo había estado viendo en esta muestra que hicieron en San Isidro los niveles de agua que consumimos nosotros con respecto a otros, energía. Los chicos cuando ven eso gráficamente, ¿no? Están viendo la botellita muchísimo más llena que otros países. Reaccionan, dicen, mirá, estamos haciendo macana. Yo lo invitaría a que Valerí cuente de las experiencias que hay en distintos lugares del mundo donde Aflatún lleva experiencias a cabo. Pero los chicos creo que tienen mucha más noción del cuidado de los recursos que nosotros los adultos. Y me parece que ahí es donde tenemos que trabajar para que la escuela sea un instrumento para que esto no sea un hecho aislado, sino que forme parte de su estructura cognitiva y su capacidad que va a salir adquirida del sistema educativo. Sí, y un hábito sostenible que querés formar para el futuro lo tenés que inculcar desde temprana edad. Entonces, sí, la verdad es que algo que es tangible y que no es una teoría es mucho más fácil para un niño y para un joven comprender porque lo ve. O sea, si hoy pone una moneda y en dos meses tiene diez, lo puede tocar. Es factible, es tangible. O igualmente, o sea, si ve la factura de la luz de la casa que se redujo porque su conducta tuvo que ver con eso, entonces, obviamente, pues, eso lo puede ver. Este videíto que está pasando, bueno, ahí está llegando a su fin, ahora lo vamos a volver a repetir, es muy gráfico con respecto a lo que hace la factura, ¿no? Que a veces quizás cuesta explicarlo en palabras y sin embargo no. Es muy sencillo, muestra las posibilidades que tiene un chico, qué materiales tiene, con qué cuenta y en base a eso puede ir armando su mundo de ahorro, ¿no? O sea, sí, creo que más gráfico es posible. Sí, desde lo más básico, desde una idea, desde una propuesta que viene de lo que tiene a su alrededor, pues, puede convertirlo en algo mucho más interesante, mucho más grande y no hay límite, ¿no? Porque realmente es un tema que va para todos, a todos niveles y que todos lo necesitamos saber y todos nos necesitamos que nos lo hayan inculcado desde pequeños para que realmente, pues, tengamos mucho mejores aspiraciones, así que... Y ya, como para ir redondeando, ¿cómo bloguea a Buenos Aires, Argentina, como para ir metiendo esta semillita y que crezca...? Pues, yo creo que este es un excelente inicio y que esperamos que esto tenga, pues, mucha aceptación y que realmente tengamos el apoyo para el tema, porque realmente, pues, necesitamos otros que piensen similar, que nos apoyen para poder llevar esto a gran escala, así que lo vemos con mucho positivismo, así que ojalá... Bueno, Jorge va a ser uno de los encargados de que se ríe la plantita. Ahí estaremos. Ahí estarán cuidando el agua siempre. Cuidando el agua de la boquita, estando que lleva. Y, bueno, y ojalá podamos tenerlo nuevamente el año que viene y ya con unos números en claro diciendo, bueno, totalmente funcionó, esto sirve, esto es futuro y ojalá que así sea. Muchas gracias. A eso a ustedes. Que vaya genial el cierre mañana, ¿eh? Entonces, invitados a la Escuela Número 1 de San Fernando, mañana a las 11 de la mañana, allí estarán contándonos más sobre esta iniciativa. ¿Qué te parece, Clas? Y ahora nos vamos al segundo cortecito que tenemos de M20, que nos falta todavía contarte. Sí, sí, aparte, ¿qué vas a hacer en vacaciones? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué es lo que te conviene? Costa Atlántica. ¿Qué pasa si tenés que viajar al exterior? ¿Y tengo que cambiar? ¿Y dónde encuentro? Exacto. Ya venimos. Todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!